¿Te gusta cómo suenan estos stacks? Pues hoy te presentamos aquí en 7 Drums los Cylian FX Stack. ¿Quieres saber cómo suenan? Pues quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! Bien amigos, vamos a hablar de esta maravilla. ¿Qué es lo que hoy nos presenta Cylian? ¿Qué tiene de nuevo esto de los stacks, de los FX de Cylian? Bueno, básicamente aquí tenemos la combinación de dos platos. En este caso, estos stacks son muy especiales porque, como podréis haber apreciado, pues es un low muy, muy, es muy bajo. Tienen una frecuencia muy low, muy baja. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es un plato que, a simple vista, pues nosotros cuando lo empezamos aquí a ver, lo empezamos a probar, no sé, es raro, es extraño. Pero, os puedo asegurar que engancha, y engancha muchísimo. Tanto es así, que de repente cuando empiezas a combinarlo con el resto de tus platos y demás, empiezas a ver las texturas, los diferentes colores que tiene y es impresionante. Porque, como ya sabéis, es un plato muy cerrado. Es un plato, pues eso, con muy baja frecuencia. Y mola muchísimo, mola muchísimo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, pues tenemos aquí el de 16, ¿bien? Nosotros tenemos de 14, tenemos de 12, tenemos de 10 y de 8, como podéis apreciar ahora con las pruebas individuales. Simplemente contaros una cosa, una curiosidad bastante guay. Es decir, lo tenemos como stacks, ¿vale? Por lo tanto, nosotros, si queremos formar el stacker, lo único que tenemos que hacer es poner nuestro plato, ¿vale? Y otro plato en la misma posición, y ya tendríamos nuestro stacker. También podemos coger y podemos hacerlo en hi-hat. Mirad, ahora os contaré también, directamente, tenemos aquí los dos platos, ¿bien? Como podéis ver, y entonces podemos formar un hi-hat. También lo veréis en la prueba individual. Está muy, muy, pero que muy bien. Luego, hay una de las cosas muy guay, que te vienen los cymbals. No sé si sabéis lo que es. Pues este anclaje de hi-hat o de stacker te da la posibilidad de ponerlo encima de cualquier soporte. Mirad, vamos a hacer la prueba ahora. Yo tengo aquí preparado, por ejemplo, uno de los de 10. Aquí. Y mirad, simplemente nosotros lo cogemos, lo ponemos aquí. No sé si se aprecia. En este de aquí se aprecia, ¿verdad, Diego? Bueno, el de arriba, venga. Aquí, mirad. ¡Raca! Y ya está preparado. Ya está preparado para que nosotros le demos ahí. Este, como ya os digo, es el de 10. ¿Vale? Nosotros tenemos de 8, tenemos también de 12, de 14, de 16. Las configuraciones están muy guay. Y ya veréis que, la verdad que es el juguetito preferido ahora mío. Por una sencilla razón. Engancha y mucho. Engancha y mucho. He enganchado a Diego también. A todos nos va a enganchar los nuevos Cilion FX Stack. A todos nos va a enganchar. 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz